Todo esto no es casualidad Tanto tiempo a tu lado Intentando hacerlo todo bien Con la mente, con el alma, todo el rato Lo que daría por volver a estar como antes Cuando todo iba bien Me gustaría despertar como éramos entonces Cuando nada era importante Eso me gustaba tanto Lo que daría por volver a estar como antes Cuando todo iba bien Me gustaría despertar como éramos entonces Cuando nada era importante Eso me gustaba tanto Quiero volver a encontrarte como éramos entonces Cuando nada te afectaba Me querías tanto No te afectaba tanto Me gustaría despertar como éramos No, 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 no No, 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 no